¡No! ¡Mis ojos, no! ¡No! ¡Los ojos de mi bebé, no! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué es lo que quieres? Quería cambiar mi rollo de fruta por uno de fresa. Lo siento, hijo, hazlo. Pero como hombre, no andes a escondidas por la cocina. Volveré luego, te ves preocupado. Papá, mira la película de hoy. ¿Pelaron mi cara? El director fue a la cárcel por usar cadáveres de verdad.